Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo tuve en un tiempo Hoy me acuerdo y me das sentimiento Sentimiento por ese ingrato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo has cañado Y levante la mano quien quiere un chingo a su vieja Y a ver mujeres quien quiere un chingo a su viejo Y mañana le hace un caldito para cruda Y le pone una caguama en el congelador Dice Dice Mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si al correr de los años tú me has olvidado No te lo quites no Que recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro Te miro, te miro y te miro Verás al pasar Y entrecordado Suspiro, suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro ¡Ey, ey, ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!